Al final que te vas a pedir, decidete ya, que estamos perdiendo mucho tiempo aquí Yo quería unas quesadillas, pero creo que no van a tener Mi taza de plátano me da igual, ¿eh? ¿Cómo no? Si esto se volvió de un día para otro, te quería Pero yo quiero unas quesadillas, si es posible ¿Será posi...? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo válvara? ¿Qué haces? ¿Por qué no te acuerdas que eso te lo puso más y la vez pasada para cerrarte? Es verdad, es verdad Que de hecho, mira Es seguridad extra, o sea, que haces rompiendo mi negocio Hago esta breve pausa para decirles y recordarles que no se olviden de seguirme en Twitter Que ahí en la pantallita está Así que los espero porque estaré respondiéndole todas las cositas que me pongan por allí ¡No, pero eso no se rompe! ¡Pero eso, eso no es! ¿Pero qué haces, Exo? ¡Exo, te rompiste! Yo me tuve que comer un taco de plátano Me da igual, poco es lo que te he hecho A ver, dame tus papeles Pídele dinero, pídele dinero Dame mi dinero ¡Me robaron mi dinero! ¡No, no, tú no! ¡Mago, a ti! Porque le acabas de romper eso Le acabas de romper eso Pero si le pagué Si le pagué 64 de dinero Pero que a mí no me diste nada ¿Ves? No le diste nada No es cierto Fue una propina Todos lo vimos Estoy harto de perder dinero en esta ciudad De verdad Oye, por cierto, mago ¿Cuándo vas a limpiar esto? Hasta tiene el nombre de más y... Es verdad Me da igual Es que lo voy a dejar Porque capaz que me descuido otro momento Y viene y la convierte Yo que sé En un parque de atracciones La mago neta O sea que ya... Bueno, igual quedó bonito con las fotos aquí, ¿eh? La verdad Sí La verdad que sí Y las fotos son bonitas, la verdad Mira Esta fotito aquí de... De Exo Oye, mira Acá hay una foto Adentro de otra foto Miren A la derecha Es legal, es legal Mira Aquí hay una foto Adentro de otra foto Exo, ¿cuántos años tienes? Que tienes que acercarte tantísimo Para ver la foto Yo creo que no depende de los años Depende de que tu visión está fallando ¿Tu visión está fallando? Exo, ¿necesitas gafas? Es que me he comido el saco de plata Y me he quedado medio tonto A ver Que no es mi culpa Mírame a los ojos ¿Cuántos ojos ves? Bueno Sí 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 Mire, ya Yo tengo hambre La verdad es que yo tengo hambre Así que Por favor Yo quiero ya mi taco de... ¿Qué taco de qué pedí? ¿Taco? Ah, sí Mi taco al pastor ¿Cómo del pastor? Al pastor Claro que sí, toma por aquí Un taco al pastor Y por aquí Un taco al pastor Pero si esto es una hamburguesa Esto no es una taquería Que más si se inventó el nombre Yo vendía hamburguesas y helados A mí dejadme paz Pero si esto es una taquería Esto ya... ¿Y si pone tacos? ¿Pone taco por dos? Hasta el letero está... ¿Cómo rompo este cartel? ¿Cómo lo rompo? Lo voy a quemar, eh Mira, hasta ahí en tus minilateros Tienes dos tacos Madre mía Madre mía Y banderas de... Y banderas de... Y banderas de... Nooo Exo se está llevando los tacos Nooo Exo Pero mira En el frigo solo hay hamburguesas Más si solo puso esto para trolear Dentro solo tengo las hamburguesas congeladas Que tengo siempre Pero nosotros venimos a ver ¿Qué tienes? No es cierto Tienes taco Míralo Míralo Dame mis tacos Exo, pídele el dinero de vuelta No, si está estafando Dame mi dinero Dale su dinero ¿Qué pasa? No gustan las... Las magoburgues no gustan Dale su dinero Mi dinero Su dinero Mi dinero Mi dinero Mi dinero Mi dinero Mi dinero Mi dinero Ahora mismo Te daban mis hamburguesas Mis magoburgues Chicos ¿Qué pasó? Están viendo que de la nada apareció Otro cosa aquí en el pueblo Así mágicamente Pasan cosas raras aquí, eh Yo creo que cada día aparecen nuevas cosas Oye, esta florería ¿Esta florería cuándo apareció? ¿Florería o floristería? Pues no lo sé Bonita florería Florería exo, por favor Florería, floristería Florería, floristería Florería, florería ¿Cómo quieras decirlo? No me importa ¿Pero cuándo apareció esto? Florería exo Florería, florería Florería, florería Me parece que es de un gringo Porque se llama flower shop Ah, como diciendo Que nosotros no podemos hablar inglés Muy bonito A ver Gringo Se lo he inventado, eh Es un animal o algo así A ver Pero si ustedes Hiciesen un Una No sé Una tienda o algo ¿Le pusiesen su nombre en inglés? No, le pondría florería Yo también Ya Yo le pondría floristería Oye, pero ¿y esto de quién es? Es lo que estoy diciendo No hay nadie dentro Oye, pero no hay nadie Es como que recién está a punto Como de inaugurarse, ¿sabes? Eh, hago para dentro No, pero Pero ¿Y si hay alarmas? Ah, no, no hay alarmas ¿Tú has escuchado algo o no? Pues ya Yo no he visto nada de alarmas Oye, pero esta Florería, la verdad Sí, que bonita floristería Florería, florería muy bonita La verdad Digo yo una cosa Si esto es de alguien del pueblo Imagino que habrá confianza Que podemos entrar Nos deja pasar y no pasa O ¿Te imaginas que es de alguien peligroso Que se ha mudado al pueblo? ¡Del mago que vimos la vez pasada, Aixo! ¡Ay, tú mago no lo conoces! ¿Hay un mago en el pueblo? ¡Mago, tú no conoces al mago! Pero si yo soy mago ¿Cómo es que se ve que haya otro? Pero tú no eres ese mago Tú no eres ese mago Ajá Era un mago malo Que a Aixo lo... Bueno, a todos nos amenazó Bueno, Aixo no lo vio mucho Porque se le dio miedo Pero a Masi lo amenazó Y le cortó la cabeza Así ¿Cómo? Es verdad Masi está bien Sí, ya tenía en la cabeza encima Bueno, bien Más o menos está Más o menos Está tontito, pero así lo queremos Está como siempre, ¿no? Sí Uy, hablando de Masi Me está llamando ¿Aló? ¿Qué pasó, Masi? Mara, ¿dónde está? Estamos en la florería Era florería Florería, florería Alfredo del restaurante de mago No les voy Chicos Me acaban de llamar Masi llorando Como triste Como que algo ha pasado ¿Qué le ha podido pasar a Masi? ¿Otra vez? ¿Te imaginas que le han vuelto a cortar la cabeza? ¡Ay! ¿Qué le pasó en la cabeza? ¡Chico! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Estás bien en la cabeza Hay que cerrar esto Que te digan algo ¿Qué te pasó en la cabeza? Ah, me he hecho un corte fachero En la peluquería ¡Ah! Está de moda ¡Ay! ¿Es una peluca? ¡Se le sale de la cabeza! Se te iba a decir Se te queda volando ¡Fuera que da igual! ¿Quién ha sido? ¡Venga! ¡Ha sido tú! ¿No? ¡Mira! ¿Qué? ¡Mágicamente se va a ir en la lluvia! ¡Miren! ¡Miren al cielo! ¡Miren! ¡Se muero! ¡Ha sido tú! ¡Claro! ¡Ha sido tu venganza! ¿No? Porque como monté una taquería En tu magoneta Pues ahora me he reventado la casa ¿No? ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasó a tu casa? ¿Quién de los tres ha sido? ¡Venga! ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Nosotros te íbamos a preguntar Si esta florería es tuya ¿No es tuya esta florería? Cuando había ido a la peluquería Pues estaba bien Pero cuando he vuelto Mira, seguidme A ver Chicos ¿Ustedes han hecho algo en su casa? No, no, no Si yo estaba trabajando En la magoneta Pero no te preocupes De seguro solo le rompieron Madre mía ¿Cómo está mi casa? ¿Qué? Pero Pero te destruyeron todo Sí A ver Pero se me ha quedado la tele Está bien La tele me la han dejado Pero vamos Lo que es la casa Me la han grifeado Literal Pero Masi ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te destruyó la casa? ¿Quién te odia tanto? A lo mejor Ha sido un tal Mago Ángel Pero que a mí no me mires Que yo no soy Y la verdad Ha sido tú Porque te robó él Tu restaurante A mí me ha ido a tal Exo Porque le dio un taco O platanil No, yo no he sido No, no, no Yo no A lo mejor ha sido Mora ¿Por qué? No sé Porque yo no te hice nada Yo no tengo ¿Por qué? Mira, te reales una hamburguesa Para que no mueras de hambre Porque ya no tienes casa Oye, es que Por cierto ¿A mí Mora? Yo tenía un peiné azul ¿Alguien lo ha visto? Ah, sí Y lo tienes aquí arribita A ver En la cabeza Lo tienes arriba Está muy atorado en la cabeza No lo podemos sacar Pero oye Masi Y al final Entonces ¿Dónde vas a dormir Si ya no tienes cama? Pues buena pregunta Hombre, si tengo cama No Eso Masi Mira Me da un poco de pena Que tengas la casa ¿Qué cama si tengo? Pero ahora mismo no tengo techo Tranquilo Que yo Nosotros te ofrecemos un techo ¿Verdad? Oye, Exo Por favor Exo, deja de tirarte pedos Por favor No puedo vivir con vosotros Que soy un liante ¿Pero qué es liante? ¿Por qué? Mora, por favor Quiero vivir contigo Mora Pero escúchame No vas a comprar tantos platos Gracias, Mora Gracias por tanto Pero chicos Escúchame Debemos investigar Quien le ha hecho esto A la casa de Masi Porque no puede quedarse así Yo creo que así lo hago La verdad ¿Te imaginas que luego rompa en tu casa? O la mía O la de Exo Que vive contigo No, la mía no Que se me sale O sea Estás insinuando que hay Alguien o algo Que rompe casas de los demás Y esta es la primera de muchas Y tenemos que descubrirlo Así que Chicos Díganme en los comentarios Quien cree que haya sido El que haya roto la casa de Masi Por cierto Hay que ir por Masi Porque va a irse a mi casa Y luego va a ser un desorte Que mi casa Masi Ven aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!